El fin del amor, primer libro de no ficción de la NIO y posible serie. De eso hablamos hoy. Acá se lee. Acordate, le das lo que sí. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy te hago un libro que nos hemos estado recomendando entre amigas un montón. ¿De quién estoy hablando? De la señora Tana, la señorita, porque es una chica muy joven. Tamara Tenenbaum, El fin del amor, querer y coger. Este libro está publicado por la editorial Ariel. Se publicó en el 2019 y es un libro que entraría dentro de lo que sería ensayo o no ficción. Suelo no leer no ficción y tengo creo que todos los lugares comunes al respecto. Siempre pienso que, uh, va a ser muy largo, uh, va a ser muy aburrido, uh, no voy a entender nada. Y yo que vengo siempre de contame una historia, contame una historia, lo vengo como todos los de no ficción los pongo en un costado. Pero este libro llegó a mis manos en un club de amigas que nos fuimos pasando y realmente tenía tantas ganas porque me venían comiendo a cabeza contándome cosas del libro. Así que acá, acá estamos con este libro. Y te digo que es bastante largo y no sabes lo bien que se lee. Está todo marcadito y me encanta que haya pasado de mano en mano. Vamos a ver un poco qué nos vamos a encontrar acá. Tamara, Tamara Tenenbaum es una periodista. Es una chica que empieza con una búsqueda, con una pregunta. La pregunta es en qué, cómo queda el amor romántico o el amor o la pareja, el matrimonio en el siglo XXI. Y toma mucho de su historia. Su historia es que ella viene de una familia judío ortodoxa. Y cuenta muchísimo de las costumbres y cómo eran las situaciones en esa cultura y en esa religión a la hora de vincularse. Y eso le sirve como parámetro para ver todo lo que fue como cuestionando, preguntándose cuándo pasó. Salió de ese mundo y vio otro mundo. La verdad que la línea de este libro, además de su historia, es el punto de partida. De hecho está recontra bien documentado. Es un libro que tiene un montón de consultas al pie para que vos, si te gustan más, libros que van ella nombrándolos tenés abajo. O sea, eso sirve como disparador para cuestionar esto de cómo vemos los vínculos. De que hablamos de monogamia, de pareja, de sexo, sexo antes del matrimonio, del matrimonio, de la maternidad, de la sexualidad. La verdad que tiene como un montón de temas que te van llevando del poliamor. Hay un montón de cosas que están acá. Y lo que más me gustó es que no es un libro lleno de certezas, sino que es un libro hecho desde la genuina curiosidad, de preguntarse. Bueno, hasta acá, la cosa era hasta acá, era así. Y estamos parados en este lugar y para dónde queremos ir, cómo sería y qué pasaría. Y la verdad que ella entrevista a un montón de personas, va agarrando los temas de distintos ángulos como para que vos mismo te lleves como cuestionamientos. Y eso es lo que más me gustó de este libro. Si me hubieras visto, apenas lo terminé. Menos mal que no. Que estuve una semana torturándole a todo el mundo con cosas de este libro. Y me encantaron, me encantaron. Son cosas que me sirvieron a mí para replantearme cómo quiero plantear, cómo quiero armar mis vínculos de acá en más. Y me parece que es un libro que no es para mujeres, sino que es para todos, para que todes los leamos. Pero porque todos nos terminamos vinculando. Y está buenísimo como tener más conciencia de los vínculos que armamos. Por qué nos sentimos mal o bien, qué nos termina pasando y qué queremos armar para el futuro. Así que nada, es un libro que me encantó. Me encantó, marqué, saqué fotos. Si me seguís en Instagram, lo iba subiendo. Le iba contando capítulos a distintas amigas de situaciones que pasan. Y me parece que tiene eso de mucha disparador, muchas preguntas. Y como recién leía en una reseñada, es un libro cargado de amor. Porque también resucita no solamente el amor de pareja, sino el amor de la amistad, de la comunidad, de conectar con otro. Un librazo. Y como ya les quiero contar que Netflix está filmando la serie basada en este libro. Así que, ya saben, si quieren ser parte del Club Super Cool, yo les diría que el Club Super Cool empieza con leer el libro y después vas y lees y ves la película. Pero no te sentás a hacer el mala onda de decir, ah, el libro está mejor. Porque eso, eso lo podemos hacer todos. Lo que tenés que hacer es, nada, pensar y ver cómo el mismo tema se va multiplicando y generando otros puntos de vista. Bueno, me encantó. Va a seguir pasándose este libro. Gracias, Carito, por prestármelo. Gracias, Mer, por haber charlado horas sobre este libro. Si te gustó, qué te pareció, contame. Como siempre, todo lo más divertido aparece acá abajo. Y prometo que van a haber más libros de no ficción. Porque, nada, también es otra forma de pensar la realidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.